La selección de Brasil derrotó 3x1 a Ecuador en la primera fecha de esta segunda ronda del Sudamericano Sub-20 que se juega en la capital de la República. Sobre esta situación hablamos con el técnico y uno de los jugadores de la selección ecuatoriana tras esta derrota ante la verde-amarela. Un sabor amargo porque luchamos para ganar, no para empatar. Nos costó por ahí un gol que nos marcaron los primeros minutos. Vamos a seguir luchando para lograr buenos resultados en los siguientes partidos. Pueda que tengamos un poco de ventaja pero nada está dicho, todo se juega en la cancha, no tiene que ver nada a la altura. Creo que Brasil es un buen rival, salimos a jugar. Dos ocasiones que tuvieron las concretaron y eso nos costó el partido. Lastimosamente el palo no nos ayudó. Por ahí dos que tres que tuvimos mano a mano no las concretamos. Una sí pero el 3x1 nos complicó un poco. Ya faltaba poco tiempo. Vamos a trabajar mucho más en la definición, en el último pase para buscar buenos resultados y marcar. Salir a presionar, salir a jugar, salir a tener el balón, tener más posesión, crear ocasiones. Eso es lo primordial en un partido del fútbol. Nosotros teníamos que venir a competir, sabemos que tenemos que arriesgar, sabemos el potencial de Brasil. Pero también consciente de lo que nosotros podíamos dar en volumen de juego. Por ahí el primer tiempo no creamos tanto, pero creo que no era para pasar tanto trabajo en el primer minuto. Desgraciadamente otra vez más. Un error en salida nos cuesta tirar más arriba todavía un 2 a 0 que era complicado. Después del segundo tiempo, bueno, mejoramos bastante. Subimos más los laterales, interrizamos más los extremos. Le dimos mucha más movilidad. Fuimos más agresivos. Y conscientes del nivel de los chicos. Ellos comenzaron a creer, en el buen sentido de la palabra, y respetar ahora sí con fútbol, con volumen de juego. Y bueno, lastimosamente no nos alcanzaron. Bueno, seguir en la parte mental, porque sabes que estos partidos corto plazo, las derrotas y las victorias duran 24 horas, no duran más. Entonces, ver que el próximo partido tendremos que sumar. No podemos especular ni lamentarnos ahora, conscientes de que el torneo es corto y que, bueno, esto hay que sacarlo. Como hemos venido jugando en estos últimos partidos, creo que difícilmente vamos a volver a cometer esos errores. Ese bendito cabezazo que no entró, hubiera cambiado el partido todo. De Castillo. Sí, hubiera. Esto es especulación. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Se podía desesperar un poco Brasil. Intentamos apretarlo, quitarle un poco el valor. Pero bueno, hay muchos jugadores en Brasil que tienen jerarquía y rodaje también en sus clubes. ¿35? Sí, sí, porque por ahí ya Mercado estaba un poco cansado del desgaste que hizo. Lo hizo bastante bien. De igual forma, Medina por el lado derecho. Tapar la subida de los laterales de Brasil es bastante complicado, pero bueno. Bueno, vuelvo y te repito, vamos a trabajarlo para poder mejorar el próximo partido. Gracias. Estas fueron las declaraciones del jugador Patrick Sondelgado y el técnico Jimmy Brandt de lo que fue la derrota ante Brasil en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Ahora Ecuador preparará el partido ante su similar de Uruguay el próximo viernes. Gracias. Gracias.